Hola, soy Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Durante los últimos tres meses, he viajado a Bilui, Matagalpa y Genoteca, localidades que fueron severamente impactadas por los huracanes Eta y Ota este pasado noviembre. Me gustaría compartir algunas de las experiencias en estos lugares, explicar cómo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está apoyando los esfuerzos en Nicaragua para reconstruir estas comunidades. Los devastadores huracanes que azotaron Nicaragua uno tras otro provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra en la costa caribe y la zona norte, así como en otras regiones. Destruyeron hogares, escuelas, negocios y edificios públicos y arrasaron con los medios de vida de muchos nicaragüenses, incluyendo las comunidades indígenas que dependen en gran medida de sus tierras y la riqueza de sus recursos naturales. El gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, destinó 6.6 millones de dólares para ayudar a las poblaciones más vulnerables de la costa caribe norte, Genoteca, Nueva Segovia y Matagalpa. A través de UNICEF y sus socios, ONGs internacionales y locales, hemos podido brindar apoyo de emergencia en agua, sanamiento y higiene. Al día de hoy, hemos entregado kits de higiene y paquetes de ayuda a más de 50.000 personas en 60 de las comunidades más afectadas del país. Se está trabajando para restaurar los pozos y proporcionar agua potable a la población. Como parte de esta asistencia, nuestros socios también han iniciado actividades de protección infantil y prevención de violencia, con la participación de más de 33.000 personas. Además, 40.000 mujeres y niños se han beneficiado de programas para prevenir la desnutrición. Durante mis viajes, vi el terrible impacto de los huracanes, la destrucción económica y física, y la tensión y dificultades que muchos estaban viviendo. También observé un fuerte espíritu comunitario y la determinación de reconstruir. El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos están orgullosos de poder asistir a los nicaragüenses en su momento de necesidad, apoyando sus valientes esfuerzos para reconstruir sus vidas y mantener a sus familias. Todavía hay mucho trabajo por hacer. En las próximas semanas, espero anunciar un apoyo adicional de los Estados Unidos para las víctimas del huracán. Estén atentos a más información sobre esto. El gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de recuperación tras estas dos devastadoras tormentas y promoverá una Nicaragua próspera para esta y para las futuras generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!